Hola amigos y bienvenidos a InstaCredit TV. InstaCredit TV le da la oportunidad a usted comprar propiedades en todo el territorio nacional a precios de remate. Nuestro equipo ha viajado desde Buenos Aires de Punta Arenas hasta Santa Teresa de Nicoya y le puedo garantizar de que está haciendo una super inversión. Durante este programa usted tendrá la oportunidad de poder llamar. No pierda su oportunidad, agarre ese teléfono. Personalmente lo atenderé para cualquier consulta. Empiece el 2013 ganando. No pague caprichos. Compre a precios de remate. A continuación, InstaCredit TV. Llegamos a Pérez Celedón, ubicada en la S de Páramo, 200 Norte y 800 Oeste de la Escuela, sobre el Camino del Astre a San Ramón de Páramo. Esta propiedad mide mil metros cuadrados, topografía plana la mayor parte, con una vista panorámica de la zona. Tiene un clima espectacular y es una inversión segura para recreo, descanso o reventa. Llame ya al 83-47-4040 y compre a precio de remate con el respaldo de InstaCredit TV. Esta linda quinta de mil metros puede ser suya y está tan solo 5 minutos de San Isidro General. En el Higuerón de Vijagua, también conocido como el Higuerón de Canalete, encontramos este lote plano de 606 metros. Ideal para inversión o descanso. Está ubicada a 75 metros norte de la Iglesia Católica y en frente de la Escuela de Higuerón. Tiene más de 10 metros de frente y tiene árboles frutales y sus colindancias bien definidas. El terreno está a nivel de calle con una pendiente del 2% y no posee construcciones. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. Llegamos al Cantón de Nicoya, conocido por su cercanía a las playas más hermosas de Costa Rica. Estamos ahora en el barrio San Martín, del centro misionero Sor María Romero, 200 metros norte, donde se encuentra este lote semiplano, 1,235 metros cuadrados, un lote esquinero, frente a calle pública, con todos los servicios básicos. Dicho lote se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro de Nicoya, haciéndolo más interesante. No pierda su oportunidad. En este 2013, hágase de su propiedad con Instacredit TV. Compre con precios de remate. Llame al teléfono 8347-4040, 8347-4040. Esta inversión se encuentra en el barrio Los Rogados, en San Juan Grande de Esparza, del cruce de San Juan Grande, 100 metros al este y 103 metros al sur, al final de la calle sin salida. El lote cuenta con 555 metros cuadrados, con una casa en estado medio y todos los servicios públicos. La zona se caracteriza por ser un área de esparcimiento y recreación. Cuenta con todos los servicios, agua y electricidad. Y la estructura que se ubica en ella está construida a base de Fidrolit. Contiene sala, comedor, dos dormitorios, cocina y baño. No pierdas su oportunidad. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ubicado en las letras Distrito Catira, Cantón Guatuzo, podemos apreciar esta preciosa quinta. Cuenta con 2,157 metros cuadrados. El acceso es por carretera cantonal, ruta principal a Opala. Dicho acceso también comprende una parte de carretera de lastre hacia los caceríos del valle, la unión, las letras, los cuales no presentan ningún problema para el tránsito de vehículos. El núcleo comercial de la zona es la cabecera del cantón, San Rafael de Guatuzo. Aquí se concentran la mayoría de servicios públicos y venta de bienes. La básica en salud se puede encontrar aquí, por medio de la caja de seguro social. Existen bancos del sistema financiero nacional y privado. Y la topografía del sitio es plana, con pendientes promedio del 5%. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda su oportunidad. Ubicado en el proyecto habitacional María Agüero, en Matín Abatán, se encuentra el lote 5E, la cual mide 299 metros cuadrados. Está en una zona urbana, acceso a todos los servicios públicos y es esquinero con frente a calle pública. Cabe mencionar que está en una zona de alto desarrollo habitacional, lo cual lo hace muy atractivo para algún inversionista. Este lote también cuenta con el hecho que está a un kilómetro del centro de Abatán y a tan solo 5 minutos del río Barbilla. Disfrute las ventajas de adquirir un lote esquinero en una zona de alta plusvalía, con gran desarrollo habitacional. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. Llegamos al barrio El Roble de San Isidro Pérez Celedón, al costado oeste de la escuela, donde se encuentra este magnífico lote, de 1,080 metros cuadrados con 50% topografía plana. Cuenta con 44 metros de calle de frente y calle con buen last. Debido a su topografía, cuenta con vistas panorámicas de los cerros que lo rodean, creando así un ambiente muy relajante. El pueblo del Roble también colinda con un precioso río cristalino, muy apto para compartir en familia. No pierda su oportunidad y compre un lote en remate. Instacredit TV A tan solo dos kilómetros del centro de Limón se ubica el pueblo de Ojo de Agua, donde le ofrecemos esta hermosa propiedad. Una extensión de 1,323 metros cuadrados con topografía mixta, caracterizada por una hermosa vista de la zona. Presenta dos edificaciones en su etapa de construcción y se encuentra en una zona con acceso a todos los servicios. Goce también de Playa Bonita a tan solo cinco minutos de la propiedad. No pierda su oportunidad, llame a los teléfonos en pantalla, compre en remate, compre en Instacredit TV. En el distrito de Venado, Cantón de San Carlos, podemos apreciar esta hermosa propiedad, con más de 1,337 metros en total y otros 60 metros frente a calle pública. Estratégicamente ubicada a un kilómetro del centro de Venado y otros 60 metros de frente a un río totalmente cristalino. Si busca tranquilidad, paz y armonía con la naturaleza, Venado es su respuesta. Agarre ese teléfono y llame al 8347-4040. Compre a precios de remate con Instacredit TV. Los encontramos en Santa Cruz de Guanacaste, en barrio El Guabo, casi en el puro centro. Este lote mide 205 metros cuadrados, es una muy buena ubicación y acceso con disponibilidad a todos los servicios públicos y básicos. Es una casa de habitación de bloques de concreto, techo de zinc sobre artesón con cielo raso, piso de cemento lujado con las siguientes divisiones, dos dormitorios, sala, cocina, comedor y servicio de baño. Busca una propiedad en la zona de Santa Cruz, en una excelente ubicación. No lo piense más, agarre ese teléfono, llame a los teléfonos en pantalla, haga su sueño realidad. Ubicado en Santa Teresa de Nicoya, cerca del sector de Nosara, se encuentra esta hermosa propiedad rodeada de naturaleza y bosque vivo. Este lote mide 472 metros cuadrados, es apta para retiros, descanso y disfrute de la naturaleza, de la paz que le brinda un bosque primario. Totalmente aislado del bullicio y trajín diario a la ciudad, tiene una edificación en estado medio de construcción. La zona es apta para la recreación, paseo a caballo o cuadrociclo, muy cercano a ríos de aguas cristalinas. No pierda su oportunidad, Instacredit TV le vende lotes a precio de remate. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. Recuerde amigo que Instacredit TV tiene propiedades en todo el territorio nacional, y uno que le gustó, quizás otro televidente también. Agarre ese teléfono, no pierda su oportunidad, aquí estamos para servirles. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. Hola amigos, mi nombre es Roy Carter, soy vecino de San José de San Parados. Por medio de Instacredit adquirí una propiedad en Santa Cruz, Guanacaste. Esta propiedad mide mil metros cuadrados, está cerca de la playa, ha sido una excelente inversión para mi familia y para mi hogar. Estoy muy contento y mi familia está muy contenta con la adquisición de esta propiedad. Actualmente estamos en el proceso de construcción de la propiedad. Tenemos muchos proyectos, tener un rato de esparcimiento con mi familia, disfrutar de la naturaleza, y ha sido una gran ventaja, ya que esta zona de Guanacaste es una zona que está tomando mucha plusvalía con la inversión extranjera. Ventajas de adquirir una propiedad por medio de Instacredit, un muy buen precio, la seguridad de que está inscrita ante el registro, y que te dan todos los papeles en orden. Yo les recomiendo a los televidentes que se acerquen a Instacredit, y pregunten y busquen. Hay muchas oportunidades de inversión, y de adquirir un muy buen lote o una muy buena casa. Llegamos a Pérez Celedón, ubicada en la S de Páramo, 200 norte y 800 oeste de la escuela, sobre el camino del Astre a San Ramón de Páramo. Esta propiedad mide mil metros cuadrados, topografía plana la mayor parte, con una vista panorámica de la zona. Tiene un clima espectacular, y es una inversión segura, para recreo, descanso o reventa. Llame ya al 83-47-4040, y compre a precio de remate, con el respaldo de Instacredit TV. Esta linda quinta de mil metros puede ser suya, y está tan solo 5 minutos de San Isidro General. En el Higuerón de Vijagua, también conocido como el Higuerón de Canalete, encontramos este lote plano de 606 metros, ideal para inversión o descanso. Está ubicada a 75 metros norte de la Iglesia Católica, y enfrente de la Escuela de Higuerón. Tiene más de 10 metros de frente, y tiene árboles frutales, y sus colindancias bien definidas. El terreno está a nivel de calle, con una pendiente del 2%, y no posee construcciones. Llame a los teléfonos en pantalla, y no pierda esta oportunidad. Llegamos al Cantón de Nicoya, conocido por su cercanía a las playas más hermosas de Costa Rica. Estamos ahora en el barrio San Martín, del Centro Misionero Sor María Romero, 200 metros norte, donde se encuentra este lote semiplano, 1,235 metros cuadrados, un lote esquinero, frente a calle pública, con todos los servicios básicos. Dicho lote se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro de Nicoya, haciéndolo más interesante. No pierda su oportunidad, en este 2013, hágase de su propiedad con Instacredit TV. Compre con precios de remate. Llame al teléfono 8347 4040. 8347 4040. Esta inversión se encuentra en el barrio Los Rogados, en San Juan Grande de Esparza, del cruce de San Juan Grande, 100 metros al este y 103 metros al sur, al final de la calle sin salida. El lote cuenta con 555 metros cuadrados, con una casa en estado medio, y todos los servicios públicos. La zona se caracteriza por ser un área de esparcimiento y recreación. Cuenta con todos los servicios, agua y electricidad. Y la estructura que se ubica en ella, está construida a base de fibrolit. Contiene sala, comedor, dos dormitorios, cocina y baño. No pierdas su oportunidad, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ubicado en las letras, Distrito Catiga, Cantón Guatuzo, podemos apreciar esta preciosa quinta. Cuenta con 2,157 metros cuadrados. El acceso es por carretera cantonal, ruta principal a Opala. Dicho acceso también comprende una parte de carretera del astre, hacia los caceríos del valle, la unión, las letras, los cuales no presentan ningún problema para el tránsito de vehículos. El núcleo comercial de la zona es la cabecera del cantón, San Rafael de Guatuzo. Aquí se concentran la mayoría de servicios públicos y venta de bienes. La básica en salud se puede encontrar aquí, por medio de la caja del seguro social. Existen bancos del sistema financiero nacional y privado. Y la topografía del sitio es plana con pendientes promedio del 5%. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda su oportunidad. Ubicado en el proyecto habitacional María Agüero en Matín Abatán, se encuentra el lote 5E, la cual mide 299 metros cuadrados. Está en una zona urbana, acceso a todos los servicios públicos y es esquinero con frente a calle pública. Cabe mencionar que está en una zona de alto desarrollo habitacional, lo cual lo hace muy atractivo para algún inversionista. Este lote también cuenta con el hecho que está a un kilómetro del centro de Batán y a tan solo 5 minutos del río Barbilla. Disfrute las ventajas de adquirir un lote esquinero en una zona de alta plusvalía con gran desarrollo habitacional. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. Llegamos al barrio El Roble de San Isidro Pérez Celedón, al costado oeste de la escuela, donde se encuentra este magnífico lote. De 1,080 metros cuadrados con 50% topografía plana, cuenta con 44 metros de calle de frente y calle con buen lastre. Debido a su topografía, cuenta con vistas panorámicas de los cerros que lo rodean, creando así un ambiente muy relajante. El pueblo de Roble también colinda con un precioso río cristalino muy apto para compartir en familia. No pierda su oportunidad y compre un lote en remate. Instacredit TV A tan solo 2 kilómetros del centro de Limón se ubica el pueblo de Ojo de Agua, donde le ofrecemos esta hermosa propiedad. Una extensión de 1,323 metros cuadrados con topografía mixta, caracterizada por una hermosa vista de la zona. En el distrito de Venado, Cantón de San Carlos, podemos apreciar esta hermosa propiedad, con más de 1,337 metros en total y otros 60 metros frente a calle pública. Estratégicamente ubicada a un kilómetro del centro de Venado y otros 60 metros de frente a un río totalmente cristalino. Si busca tranquilidad, paz y armonía con la naturaleza, Venado es su respuesta. Agarre ese teléfono y llame al 8347-4040. Compre a precios de remate con Instacredit TV. Nos encontramos en Santa Cruz de Guanacaste, en Barrio El Guabo, casi en el puro centro. Este lote mide 205 metros cuadrados, es una muy buena ubicación y acceso con disponibilidad a todos los servicios públicos y básicos. Es una casa de habitación de bloques de concreto, techo de zinc sobre artesón con cielo raso, piso de cemento lujado con las siguientes divisiones, dos dormitorios, sala, cocina, comedor y servicio de baño. Busca una propiedad en la zona de Santa Cruz, en una excelente ubicación. No lo piense más, agarre ese teléfono, llame a los teléfonos en pantalla, haga su sueño realidad. Ubicado en Santa Teresa de Nicoya, cerca del sector de Nozara, se encuentra esta hermosa propiedad rodeada de naturaleza y bosque virgen. Este lote mide 472 metros cuadrados, es apta para retiros, descanso y disfrute de la naturaleza, de la paz que le brinda un bosque primario. Totalmente aislado del bullicio y trajín diario a la ciudad, tiene una edificación en estado medio de construcción. La zona es apta para la recreación, paseo a caballo o cuadraciclo, muy cercano a ríos de aguas cristalinas. No pierda su oportunidad. Instacredit TV le vende lotes a precio de remate. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. Recuerde, amigo, que Instacredit TV tiene propiedades en todo el territorio nacional y uno que le gustó, quizás otro televidente también. Agarre ese teléfono, no pierda su oportunidad. Aquí estamos para servirles. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. Hola, amigos. Mi nombre es Roy Carter. Soy vecino de San José, de San Parados. Por medio de Instacredit, adquirí una propiedad en Santa Cruz, Guanacaste. Esta propiedad mide mil metros cuadrados, está cerca de la playa. Ha sido una excelente inversión para mi familia y para mi hogar. Estoy muy contento y mi familia está muy contenta con la adquisición de esta propiedad. Actualmente estamos en el proceso de construcción de la propiedad. Tenemos muchos proyectos. Tener un rato de esparcimiento con mi familia. Disfrutar de la naturaleza y ha sido una gran ventaja, ya que esta zona de Guanacaste es una zona que está tomando mucha plusvalía con la inversión extranjera. Ventajas de adquirir una propiedad por medio de Instacredit. Financie la propiedad de su elección con Banco Popular. Llegamos a Pérez Celedón, ubicada en la S de Páramo, 200 norte y 800 oeste de la escuela, sobre el camino del Astre a San Ramón de Páramo. Esta propiedad mide mil metros cuadrados, topografía plana la mayor parte, con una vista panorámica de la zona. Tiene un clima espectacular y es una inversión segura para recreo, descanso o reventa. Llame ya al 8347 4040 y compre a precio de remate con el respaldo de Instacredit TV. Esta linda quinta de mil metros puede ser suya y está a tan solo 5 minutos de San Isidro General. Llegamos al Cantón de Nicoya, conocido por su cercanía a las playas más hermosas de Costa Rica. Estamos ahora en el barrio San Martín, el centro misionero Sor María Romero, 200 metros norte, donde se encuentra este lote semiplano, 1,235 metros cuadrados. Un lote esquinero, frente a calle pública, con todos los servicios básicos. Dicho lote se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro de Nicoya, haciéndolo más interesante. No pierda su oportunidad. En este 2013, hágase de su propiedad con Instacredit TV. Compre con precios de remate. Llame al teléfono 8347 4040. 8347 4040. Esta inversión se encuentra en el barrio Los Rogados, en San Juan Grande de Esparza, del cruce de San Juan Grande, 100 metros al este y 103 metros al sur, al final de la calle sin salida. El lote cuenta con 555 metros cuadrados, con una casa en estado medio y todos los servicios públicos. La zona se caracteriza por ser un área de esparcimiento y recreación. Cuenta con todos los servicios, agua y electricidad. Y la estructura que se ubica en ella está construida a base de Fidrolit. Contiene sala, comedor, dos dormitorios, cocina y baño. No pierdas su oportunidad. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ubicado en el proyecto habitacional María Agüero, en Matina Batán, se encuentra el lote 5E, la cual mide 299 metros cuadrados. Está en una zona urbana, acceso a todos los servicios públicos y es esquinero con frente a calle pública. Cabe mencionar que está en una zona de alto desarrollo habitacional, lo cual lo hace muy atractivo para algún inversionista. Este lote también cuenta con el hecho que está a un kilómetro del centro de Batán y a tan solo 5 minutos del río Barbilla. Disfrute las ventajas de adquirir un lote esquinero en una zona de alta plusvalía con gran desarrollo habitacional. Financia la propiedad de su elección con Banco Popular. Bueno amigos y amigas de Expert TV Canal 33 y Instacredit TV, hemos llegado al final de este programa, pero si por alguna razón no pudieron apuntar algunos de los datos o están interesados en alguna propiedad, sencillamente llamen al teléfono que aparece en pantalla. También recuerde que en Instacredit TV estamos los jueves de 7 y media a 8 y los viernes de 11 y media a 12 el mediodía. ¡Gracias!